Te he visto como mueves la cadera Como caminas en medio de primavera Como te mueves, no te quieres extranjera Bailas como si no estuvieras Eres una fiera En la pista te mueves como culera Maestría en bachatera Si tu papá te viera Eres una fiera En la pista te mueves como culera Maestría en bachatera Si tu papá te viera Maestría en bachatera Maestría en bachatera Eres una fiera En la pista te mueves como culera Maestría en bachatera Si tu papá te viera Si tu papá te viera Eres una fiera En la pista te mueves como culera Maestría en bachatera Si tu papá te viera Si tu papá te viera Maestría en bachatera Maestría en bachatera Si tu papá te viera He visto como mueves la cadera Como caminas en medio de primavera Como te mueves, no te quieres extranjera Maestría en bachatera Si tu papá te viera Eres una fiera En la pista te mueves como culera Maestría en bachatera Si tu papá te viera Eres una fiera Si en la pista te mueves como culera Maestría en bachatera Si tu papá te viera Si tu papá te viera Si tu papá te viera Gracias.